La República Argentina está debatiendo bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Actualmente es de 18. En este Meridiano 64 hemos invitado a un especialista en estas cuestiones. Estamos hablando del doctor Manuel Calderón. Con quien vamos a charlar sobre esto, qué piensa, cómo es en el resto de Latinoamérica y qué implicaría que un menor pueda ir preso a los 13 años. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir doctor. Bueno, a ver, Argentina está ensayando este proyecto para reducir la edad de imputabilidad a los 13 años. ¿Cómo lo ve a esto usted? Bueno, la cuestión es bastante compleja, digo, en el sentido que si lo que se está pretendiendo es solucionar el problema de la inseguridad o solucionar o tratar de colaborar en la solución de problemas del tipo de disminuir, la delincuencia juvenil bajando la edad de imputación, a mí me parece que es una mala idea. Me parece que los problemas que subyacen a las razones por las cuales los menores cometen delitos no es porque no puedan ser merecedores de pena, sino son otras cuestiones que son mucho más profundas. En este sentido, decirte si la edad de 13 años es correcta, o la de 14, o la de 15, o la de 16, la que fuera, es correcta, depende de una decisión política, más que de una cuestión de otras características. Lo que sí puedo decirte es esto, a todo esto le subyace una cuestión biológica, psicológica. Qué interesante. ¿Cómo sería esto, doctor? Esta cuestión a mí me parece que es muy importante. Si uno ve en los distintos países de Latinoamérica, incluso Europa, respecto a cuáles son las distintas edades de imputación, se aprecia que hay desde los 7 años en Trinidad y Tobago... ¿7? 7 años. Incluso en Estados Unidos hay algunos estados de Estados Unidos que tienen ya responsabilidad penal desde los 6 años. ¿De qué tipo de responsabilidad se puede imputar, no sé si usted tiene conocimiento, a esas edades? La responsabilidad que se puede imputar en ese tipo, por eso digo, es una decisión política que no tiene ningún tipo de asidero, y esto me animo a decirlo, pero desde el sentido común, científico. O sea, ¿qué capacidad existe para reprocharle a un chico de 7 años, de 10 años, de 11 años, de 12 años, en los mismos términos que a una persona que está plenamente formada, plenamente madura, con una plena capacidad para motivarse? Sería de acuerdo a la ley. Me parece que ahí hay una cuestión que es verdaderamente sorprendente y que me parece a mí que no tiene ninguna capacidad de traccionar genuinamente respecto a los objetivos que hay. A ver si yo lo entiendo bien. ¿Usted piensa que no se le puede imputar de la misma manera o que directamente no se le podría imputar? Hace poquito leí un artículo muy interesante que escribió Noé Costa y Valentina Besaro, que hace referencia a esta idea. La Convención de Menores de las Naciones Unidas hace referencia a que la niñez es una etapa progresiva. El paso de la niñez a la adultez es una etapa progresiva. Por lo tanto, la capacidad de los niños también tiene carácter progresivo. En este sentido, me parece que la ley debería tratar de reconocer de alguna manera los distintos momentos de la evolución en la madurez de los menores. Respecto de, por ejemplo, los que tienen 12 años, apreciar cuál es la capacidad que en general tienen los menores de 12 años y no reprocharle lo mismo que a uno que tiene 17 años. Entonces, en esos términos, identificar cuáles son las diferencias me parece que resulta relevante. Hace algunas semanas atrás los entrevistamos al doctor Carlos Ayravedian y él describía como catastrófica la situación de las cárceles de adultos en la provincia de Córdoba. Bueno, lo comparamos con que las autoridades carcelarias eran los que fagocitaban la delincuencia, la venta de drogas adentro y demás cuestiones que son de público conocimiento. ¿Qué pasa con las cárceles de menores? Bueno, acá es importante tener en claro esto. Todo lo que tiene que ver con el ordenamiento procesal, o sea, cómo va a ser el procedimiento penal de investigación, de juzgamiento, actualmente en la Argentina respecto de aquellos menores que puedan ser considerados imputables, depende de cada provincia. Entonces puede ser que haya sistemas en una provincia diferentes a los sistemas en otra provincia. Y esto también repercute en lo que tiene que ver con los lugares de alojamiento de los menores y de los mayores. En este sentido, en Córdoba solamente está lo que se llama el Complejo Esperanza, que es un lugar, es un predio donde hay gente que trabaja multidisciplinariamente, porque no solamente hay personas que se encargan de custodiar a los menores, sino también hay ámbito educativo, ámbito deportivo, ámbito de capacitación en oficios, digo, un montón de otras cuestiones, tratamiento psicológico, psiquiátrico, etc. Pero verdaderamente, bueno, la capacidad del establecimiento es una capacidad limitada, hay muchos menores en los establecimientos, y yo sé que se le pone el mayor esfuerzo posible a eso, a tratar de solucionar o tratar de poner en mejores condiciones los menores que están imputados, pero hay una limitación estructural, o sea, el sistema procesal tiene una limitación estructural, y el sistema carcelario, por llamarlo de alguna manera, no es estrictamente carcelario, pero también tiene limitaciones. ¿Requeriría de una gran inversión poner en práctica todo esto? Totalmente. Y los chicos, no sé si usted tiene conocimiento, si los chicos salen mejor o peor, los adultos salen mejor o peor de la cárcel mayormente. Bueno, esta pregunta está buena por lo que decía al principio. Si se pretende que la pena sea la solución para eliminar o para bajar la delincuencia, cuestiones de seguridad, me parece que no es ese el camino, sería, o al menos no es ese el único camino posible. En este sentido, ¿qué es lo que quiero decir? En mi experiencia, yo hace 25 años me digo esto, en mi experiencia, como en todos los casos, hay algunos casos en los cuales la cárcel le hace bien a la gente y en otros casos, o sea, le hace bien en el sentido de los pone en eje de alguna manera. Y en otros casos, en muchos casos, las cárceles terminan siendo de algún modo un lugar donde las personas que cometen delitos se capacitan más para esa forma de vida. Digamos que la balanza se inclinaría para el lado de lo peor. No sé si llamarlo que la balanza se inclinaría por el lado de lo peor. A ver, no por nada existe actualmente una corriente que está intentando tratar de establecer soluciones alternativas a los conflictos penales. O sea, soluciones alternativas a la pena. ¿Cómo ser? Por ejemplo, muy pocas veces se había puesto el acento en el interés de la víctima. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces la víctima lo que necesita para tener una sensación de que se le ha dado respuesta no tiene que ver con la cárcel, sino con algún tipo de respuesta económica a su caso. Delitos de contenido patrimonial muchas veces pueden ser resueltos en términos patrimoniales. Esta es una forma alternativa de solución del conflicto. ¿Eso se puede hacer hoy en día? Se puede hacer, no en todos los casos, pero se puede hacer y cada vez se está ampliando más. Por eso a mí me llama la atención esta tendencia de algún modo que hay... A ver, supongamos, vamos a dar un ejemplo de que tenemos que gritar a Eureka que la policía logra recuperar el auto que le han robado a alguien. No digo que lo encuentra tirado, desarmado por ahí, sino que verdaderamente ocurre el milagro de que lo encuentran. Sería que el dueño de ese auto, en vez de que vaya dos años y nueve meses a Bower, la persona que lo levantó, sino que recibe un resarcimiento económico. Exactamente, recuperar su vehículo. ¿Qué le sería muchas veces más interesante? Muchas veces la víctima necesita más eso, sería así, que otra cuestión. Incluso ese tipo de salidas puede resultar para la persona que comete el delito. También una forma de reflexionar acerca del modo que viene conduciéndose. Y esto sería ley pareja y ley justa porque supongamos que no tiene ningún patrimonio el ladrón para responder y otro ladrón que sí. ¿Qué se haría en ese caso? Bueno, a ver, la reparación económica no es la única forma de solución alternativa de conflictos. Existen otras formas, así rápidamente, labores comunitarias. Yo me he cruzado con víctimas de delitos, sobre todo delitos de tipo que ocurren entre vecinos, por ejemplo. Si hay una alta conflictividad en los barrios. Muchas veces lo que la víctima necesita es que vengan y le pidan disculpas y que se termine el problema. A una persona que la manda en presa, que vive a tres casas de mi casa, la manda en presa por una denuncia que yo formulé. Cuando esa persona salga, el conflicto se va a ver exacerbado, no se va a ver disminuido. Entonces, a su pregunta, concreto, bueno, quiero esquivarla. ¿No tiene forma de resarcir económicamente? Bueno, existe la posibilidad en determinados casos, quiero ser claro en relación a esto, hay muchos casos en los cuales resulta eso imposible. Pero en determinados casos, de poca monta en lo que tiene que ver con la afección jurídica, por ejemplo, las labores comunitarias me parece que son un camino interesante. La prohibición de acercamiento, la prohibición de reunión, la prohibición de tener contacto, puede ser también respuesta relevante. El pedido de disculpas en otro caso puede ser respuesta relevante. Por supuesto que esto no va a constituir una forma de responder a delitos graves, como robos graves, lesiones, homicidios, abusos sexuales. Claro, cosas, digamos, hurtos serían. Hurtos u otros delitos de contenido patrimonial. Fíjese, empezamos con el tema de la imputabilidad de los menores y nos fuimos a otro lugar, pero me parece que resulta interesante. Hace poco se llevó adelante el juicio de CBI2. El juicio de CBI2 es un juicio de contenido económico, básicamente, donde se llegó a un acuerdo con el Estado donde los imputados realizaron un ofrecimiento económico muy importante, y estamos hablando de delitos del tipo de asociación ilícita tributaria, fiscal, de defraudaciones, defraudaciones contra el Estado, que se solucionaron a través de un ofrecimiento. ¿Estafa también? Hubo estafa en la primera parte, en la segunda parte no había estafa, había intermediación financiera, había lavado de dinero también ahí, y se solucionaron con ese tipo de medio alternativo. ¿Qué al Estado también le termina saliendo más barato que mantener gente en la casa? Por supuesto, aparte el Estado puede recuperar activos, digo, y en ese sentido, bueno, eso se puede irradiar también a los particulares, ¿por qué no? Y no necesariamente, perdón, quiero también decir esto, fíjese una cosa interesante. Cuando Alberto Fernández, ¿se acuerdan de la fiesta de Alberto Fernández en el medio de la pandemia? Bueno, Alberto Fernández terminó resolviendo la cuestión económicamente. Él pagó una suma de dinero y se extinguió la acción penal. Sí, pero barata la suma de dinero. Totalmente. Debería garcir más. Digo, a ver. ¿Qué signifique más? Si estamos dispuestos a aceptar en ese tipo de casos que no tienen ninguna relevancia económica, una satisfacción económica como medio de solucionar el conflicto, ¿por qué no lo podríamos tener en otros ámbitos también? Eso es a lo que me refiero. Doctor, si le parece, quisiera que repasemos cuáles son las edades en los diferentes países, volviendo al tema de la imputabilidad de menores, para sentar algún precedente y alguna opinión suya sobre cuál debiera ser, si usted quiere decir, el número. Ahí yo me hice la tarea y traje así como un resumen. En Latinoamérica, Brasil, por ejemplo, 18 años, Uruguay 18, Bolivia 14, Chile 14, Colombia 14, México 12, Perú 18, Venezuela 18. En Europa, Inglaterra 10 años, Alemania 14, Italia 14, España 14, Francia 13, Portugal 16, Estados Unidos desde los 6 años en adelante. Por ejemplo, en el estado de Carolina del Norte desde los 6 años. Usted me pregunta a mí, ¿cuál es la edad? No soy yo el que le podría responder. A mí me parece que si se puede demostrar a través de estudios científicos serios que la generalidad de los menores, porque tenemos que reconocer una cosa, los adolescentes de ahora no son los adolescentes de mi época. Eso está claro. Pero si pudiera haber un estudio científico serio que pudiera determinar que la generalidad de los menores tienen capacidad para... Han llegado a un estadio de evolución pleno a los 14, a los 15, a los 13, a los 12, a la edad que eso se pueda determinar, a mí me parece bien bajar la edad de imputabilidad. Ahora bien, lo que me parece que no está bien es bajar la edad de imputabilidad sin tener un sustento, un sustrato científico por detrás de eso. Esto no puede ser solamente una decisión política. ¿Es marquetinero entonces lo que hacen estos alfiles del gobierno como Patricia Bullrich, José Luis Esper que dicen delito de adulto, pena de adulto? Totalmente. Si en lo que se sustentan es en lo que ellos creen que resulta el clamor popular, se sustentan en episodios muy graves donde han participado menores y esa es solamente la razón frente a la cual proponen esto, a mí me parece que sí, que no percibe otra cosa más que parecer una respuesta que en realidad no lo es. A ver, sancionar una ley... ¿Usted cree que van a seguir delinquiendo igual o más por más que sea los 13 años la edad de imputabilidad? En Estados Unidos hay pena de muerte. Y está comprobado científicamente, estadísticamente que no han bajado los delitos. No han bajado los delitos susceptibles de pena de muerte. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. A ver, ¿por qué acá sería diferente si le ponemos una pena a un menor de 14 años necesariamente? Quiero dejar esto claro. Sancionar una ley es lo más barato. Ya a los legisladores se les está pagando el sueldo. ¿Están ahí para qué? Para sancionar leyes. Entonces, ¿sancionar una ley que diga que a los 14 años... ¿Eso es el sustrato que hay atrás de esto? Sí, si uno después no va a hacer nada. A mí me parece que es una... Me parece que no es serio. En su experiencia, doctor, ¿por dónde le parece que habría que empezar para disminuir un poco, no sé si ha sido materia de su estudio, para disminuir un poco la cantidad de delitos que existen? Porque estamos viendo que cada vez son más. No sé si es porque es más fácil, dada la nada misma, que significan las autoridades, o por alguna otra cuestión económica, política o social. Mire, yo creo que hay como dos o tres cuestiones que resultan relevantes. Por un lado, la desigualdad de oportunidades, yo creo que fomenta la comisión de delitos. O sea, la imposibilidad que tienen muchas personas de ganarse el sustento lícitamente, hacen que se vuelquen en algún sentido, en algunos casos... Y suena lógico también. Y suena bastante razonable. Por un lado, creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la cuestión económica, que es una cuestión que me excede a mí, a vos, digo, no podemos dar una respuesta, pero ahí creo que hay un problema. Otro problema creo que es la cuestión de la educación. O sea, sobre todo lo que tiene que ver con esto, para lo que me pediste que viniera, que es el tema de los menores. O sea, digo, pero ese tipo de solución es una solución a largo plazo. O sea, se quieren resolver ese tipo de problemas con este tipo de medidas. Entonces, me parece que la educación es otro punto. La droga a mí me parece que también es otro punto muy importante. Hay muchas... Yo aprecio que hay un consumo de estupefacientes por parte de los menores y de menores que cometen delitos muy alto. Y eso también lleva a que los frenos inhibitorios se liberen. Eso, combinado con dificultades económicas, yo creo que hacen que los chicos tengan mayores facilidades para... Y también esto es lo que decías recién, la facilidad de acceso a armas de fuego, por ejemplo. Creo que también ahí hay como una pata. Entonces, yo lo resumiría... Hay barrios en los que es más fácil conseguir un arma de fuego que un libro, ¿eh? Totalmente. Sin duda alguna. Las armas se venden, se alquilan, se prestan. Digo, nada. Es una cuestión bastante compleja y muy difícil de resolver en esos términos. Pero volviendo a lo que me preguntabas. Digo, la cuestión económica es una. La cuestión educativa me parece que es muy importante. La cuestión de contención social me parece que es muy importante. A ver, también digamos... A ver, me parece una cosa que también es relevante. La mayoría de los adolescentes no cometen delito. O sea, digamos, eso también es así. Sí, sí, sí. Digamos, pongamos claro sobre oscuro. La mayoría de los adolescentes no cometen delito. Hay algunos adolescentes, quizá varios, quizá muchos. Pero la mayoría no. Entonces, digo, ahí hay un patrimonio que tenemos que cuidar. Que es el de adolescente que elige estudiar o que si no elige estudiar, elige trabajar. Y que si no elige estudiar ni trabajar, tampoco comete delito. Por un lado. Por otro lado, a los que cometen delito, bueno, tratar de apoyarlos, acompañar de una manera que a mí me parece que no es la de la cárcel el modo correcto. Si bien el proyecto de ley determina la posibilidad de, mejor dicho, determina la obligación que los menores no pueden estar alojados en los mismos establecimientos que los mayores, lo cual resulta bastante razonable, no dejan de ser... Y que tienen que tener, además, otras clases de prestaciones, por llamarlo de alguna manera, educativas, etc. no dejan de ser establecimientos carcelarios. Los chicos tienen limitada su capacidad, su locomoción, tienen limitada su capacidad de reinsertarse, tienen limitada su contacto con la familia. Digo, hay un montón de cosas. Me parece que eso no es linealmente así. Doctor Manuel Calderón, le agradecemos por esta visita en Meridiana 64. Ha sido un gusto recibirlo y le dejamos las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias, cuando quieran. Gracias. 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 Gracias.